Ciencias Subsector física Veremos qué es la electricidad estática Toda la materia, es decir, todos los cuerpos, están compuestos por átomos Los átomos son pequeñas partículas que unidas unas con otras forman lo que nosotros conocemos como materia Ahora, esos átomos a su vez están compuestos por partículas más pequeñas Un núcleo, que en la figura es el centro amarillo que se ve Y los puntitos que se ven orbitando alrededor del núcleo son los que llamamos electrones Los electrones son partículas muy, muy, muy livianas que tienen carga eléctrica negativa Ahora, esos electrones son tan livianos que existen muchos cuerpos que son capaces de perderlos fácilmente ¿Por qué? Porque los electrones pueden moverse libremente de un cuerpo a otro Esos electrones que se pueden mover libremente son los que se conocen como electricidad estática Que, como su nombre lo dice, no se mueve A menos que nosotros induzcamos a moverse esos electrones Por ejemplo, en la imagen, vemos que si acercamos a un cuerpo positivo Lo que hace este, por atracción de cargas, es atraer los electrones Esos electrones se movieron libremente Ahora, los electrones pueden pasar de un cuerpo a otro ¿Han notado que cuando frotamos una peineta en la manga del brazo, esta peineta puede atraer papeles? ¿O han notado que cuando nos frotamos un globo en la cabeza, este globo atrae el pelo? Eso es electricidad estática Lo que está pasando es que al frotar dos cuerpos, que tienen facilidad de perder o de ganar electrones Lo que hacemos es justamente que estos electrones que están en el pelo, lo que intentan hacer es subir hacia el globo Esa electricidad estática se produce gracias al frotamiento ¿Han notado que sucede cuando nos acercamos al televisor? Uno siente que los pelos se erizan, ¿verdad? Eso sucede porque el televisor intenta atraer los electrones de nuestro cabello De la misma manera que este globo intenta atraer los electrones del cabello de esta niña ¿Han notado que sucede cuando nos acercamos al televisor?